¡Suscríbete al canal! 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 Ey, pero eso fue hace muchos años, ¿no? Sí, amigo. Esto fue en el 2000... Hace 7 años. Tiene 673 visitas este video. Es una joyita escondida. Es horrible la calidad. Claro, amigo. Si es de hace 7 años, la concha de tu madre. Si estaba recién... Eres old, pero así de old. Ojo, la jabalina. ¡No! Lo que pega a las jabalinas. Eso es lo que me gusta. Como que premia mucho el... ¿Cómo vas, a serio? ¿Eh? Estoy hablando con el chat. Estoy hablando solo. Estoy jugando ranked. Voy 22 kills. 45 minutos de partida. Me lo cae al Yasuo. Me voy para atrás. Me curo. Lo mato al Yasuo. Aspecto felino. De regreso. Mira esto. No, no, no. Uno de vida. Adiós. La onda sónica no la conecta. Lo persigue en la trampa. Vámonos. Se cura otra vez. Aspecto felino. Va de regreso. Ahí está el reloj de sonias. Va para atrás. Pim, pam. Y ahora otra trampa. A ver si la pisa. Sí, es tonto. Ahora le vuelve a saltar con el guard. Le quiere aplicar la coreana. No se deja a Nick Dabu. Y viene sacando acá el jogo bonito. Le puso el Ignat. Sabe que se puede dar vuelta. Vámonos. Y se vuelve loco el Nick Dabu. Gracias, Miriam Verde. Gracias por los 21 meses. Chao. Qué bien la cura. ¿Cómo anda, Sergio? Apenas lo reviví nada más como para sacar recuerdos. Porque en ese Facebook teníamos cosas de cuando iba a la prepa. Búscalo, búscalo, tranca. Yo mientras tanto sigo comentando acá. Va para el secundario de toque este video. Como te decía, chat, proactividad todo el tiempo. De chill. El chabón sigue farmeando. No importa que vas dos kills a head. Vos tenés que seguir sacando más y más ventaja. Porque si no, los rivales se pueden recuperar eventualmente. Y vos no querés dar chance a que te puedan dar vuelta el game. Tengo que ir. Trampita. Preparo el crap. Le salto. Me encuentro con el mono. Estoy de nivel arriba. Le tengo que pelear. Le tengo que pelear lento. Si no, le pongo lanza. No le pongo la pasiva del cazador. Buena lanza, predicto. Le salta. W.E. Perfecto. Q. Termina al final. Tuki. Ahí va. ¿Les gusta esto, chat, que estoy haciendo? ¿O les aburre? Díganme la posta, porque si les aburre, hacemos otra cosa. Todo bien. Yo estoy comentando nomás en base a mi experiencia con el personaje. ¿Banca? Bueno, dale. Todo bien. Ya, lo tuve que grabar con la pantalla porque estaba en... Era un rollo. Tenía que loggear. Me prefiero grabarlo. Mirá, que le voy a hacer la conme doblada ahora. Chao, mono. Uuuu. Ya te lo vi por watch. Bizarro. Lo venía midiendo, amigo. ¿De blind? Tuki, flash W. Te salto encima. Y al final... Creo que no se muere. No. Uno de vida. Por el dispersar a los débiles. Lo dejó lejísimos. Y no se quiso animar con la jabalina, ¿eh? No se quiso animar con la jabalina. No, no. Pero la calculó perfecta la lanza. O sea, es tener game sense. Es un poco la gracia del personaje. Tenés que estar todo el tiempo haciendo esto que estoy haciendo yo. ¿Me entiendes? O sea, así. Está, 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 está viendo todas las líneas, viendo el estado de las leyes. Es re pesado jugar Nidale porque demanda un nivel mecánico muy alto, constante. Todo el tiempo tenés que estar haciendo cosas para justificar que sacaste ese campeón. Porque para eso, si no, piqué a Mumu, metete en medio del bardo y aprieta la R. Y ya está. Bien básico. Eso yo, yo soy el main a Mumu. No entiendo el flash. Y probablemente para hacer la W más rápido, llegar más rápido al objetivo. Estás más cerca. Qué sé yo. ¡Uy! ¡Qué lanza! ¡Qué pega! ¡Ay! ¡Qué como duele en esa lanza, amigo! ¡Durísimo jugarle a este vaso! No, esa Nidalee. Mira nada más cómo se posiciona, va y ayuda. No, sí. Está en otro nivel, está en otro nivel. Son de esos campeones que fueron uno como el Twisted, como el Zed, como el de Blanque. Vos querías ver un Twisted, te tengo que buscar un Twisted. Sí, es que los Twisted también tienen lo suyo. Esos campeones no los ves en el O bajo, en Mielo no los ves. ¿Sabes quién es el Opa? Los ves, sí, obvio, obvio. ¿Qué tú qué opinas? O sea, que los pro players y, bueno, los pro players, no. Que los que hacen clips y jugadas así y demás. O sea, ¿crees que darían el mismo rendimiento si fueran competitivos? O sea, ¿players competitivos? Uno de PTF, me preguntás. Si puede aprender a jugar otros mids. Claro que sí, amigo, obvio. Muchos jugadores profesionales han empezado haciendo OTP, Riven. O sea, la bocha es que si el pibe entiende cómo funciona el juego, no hace falta realmente depender de un solo personaje. Porque ya abrís la cabeza y empezás a entender las interacciones, empezás a entender cómo funciona realmente el juego, en qué momento se puede pelear, en qué momento conviene pelear, en qué momento no. O sea, se te abre la mente cuando te toca un entrenador que te diga mira, brother, todo bien que jugás todo el maldito día ni dale, pero estaría bueno que pruebes otras cosas. ¿Por qué? Porque probar otras cosas, jugar otros estilos de juego, primero te hace mejor jugador, te hace más completo. Puedes jugar, digamos, brusers, magos, lo que sea en la jungla, necesitas variedad. Y segundo, te hace el mejor jugador porque sabes cuáles son las virtudes y cuáles son las falencias y las carencias de los roles y también de las distintas situaciones o matchups. Yo lo veo a José, sé que lo menciono todo el tiempo, pero estoy viendo últimamente mucho su stream porque me lo piden acá también, lo ponemos de fondo. Y escucho las cosas que dice y el razonamiento que el chabón pone. Entonces, nada, o sea, está bastante interesante. Eso es lo que uno se tiene que concentrar como plazo. O sea, podés ser ATP y ser pro también. Obviamente tenés que aprender a jugar a otros personajes porque si te banean el champion, perdiste. ¿Me entiendes? Claro. O sea, chotá. Hola Sandra, bienvenida a mi primer extensible, gracias por la sub. La puta madre. Ah, es tu primer extensible, o sea, nunca te habías animado a hacer. No, en nueve años no. Es que el tema de la sub es que me encanta que se suscriban, pero es cinco minutos más. Cinco minutos más. Cinco minutos más. Y tipo, el contador Eduard, lo puse de doce horas para empezar, no ha bajado del número doce. Wow. En lo absoluto. Tipo, vamos ya, bueno, tuve que cortar recién porque no sé, tuve un problema, se ve, pero... No, no corté. Ocho minutos, ocho horas, cuarenta y cuatro minutos. Yo tengo amigos que han hecho eso. Eh, yo tengo un amigo que en su extensible, si le donaba cierta cantidad, el tipo se iba y hacía cosas con su novia y regresaba. Y... Ah, entonces la pensaba. El chabón se iba a agarchar a comando de alguien más, por dinero. Sí. Que es tu caso, ¿no? Ganaba doble. Ganaba doble el tipo. No, 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 pero sin cámara. No, no, sin cámara. No, 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 dejaba el stream solo, obviamente. Diez lucitas y me he hecho un polvito. Ah, te imaginás. Chabón pedía plata para agarchar, por favor. Sí, pero, o sea, fíjate lo interesante de eso, o sea, alimentaba nada más el morbo, ¿sabes? O sea, de que... Claro, de saber que se fue a coger en serio porque vos diste dinero. Claro. Bueno, amigo, o sea, te puedo decir que lo hice y me fui a ver una serie de Netflix, ¿eh? O sea, también puedo hacer esa. ¿Cómo sabes que yo estoy garchando, de verdad? Si yo juego al LOL, amigo. Claro, pones aquí, para que no te veas mal, cuarenta y cinco minutos, pim, pam. Mandale foto de WhatsApp al pibe de la donación. Rodri, amigo, estás enfermo, man. Dejá de mirar gente que está rociando el cerebro, guachín. ¿Qué mierda te pasa? ¿Querés que le mande WhatsApp a un pibe que mande una donación para agarchar? ¿Qué te pasa, man? Cambio, boludo, todo el día masturbándote. Te atrofia, man. Dejá, dejá la pajita un toque. Sí, no, no, no. Una cosa es que mandes una foto tuya, pero ya implica también la foto de tu toque. No, man, ¿qué te pasa? Rescatate, boludo. Ya está, ya está. Dejemos. No, no, te vas bañado, enfermo de mierda. Ahí ya te mandé, ya te mandé la play para que veas. A ver. Esa sí era, cuando yo jugaba bien, cuando yo, de hecho con Atrox, gané 15 ranked seguidas. No perdí ni una 15 ranked seguidas con Atrox. Nadie les había jugado. Jugaba Atrox mid, Atrox jungla, Atrox top. Porque había veces que el juego ya como que decía, oye, estás ganando y ganando. Y me mandaba de mid, aunque yo ponía en el, o sea, el Atrox de antes estaba, me encantaba. Me encantaba, yo no sé por qué lo cambié. Perdón, la calidad era de mis streams. No, pero esta hace mucho tiempo, sí. Sí son cuatro. Mira lo que pega el Eduard, lo que pega el Eduard, lo que pega el Eduard. Pa, 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 pa. La triple, pa, pa, cuadra. Chao. Pero la última, la última, mira, la última, mira, cómo la mato. Predict con la E. ¡Papá, Cimer! No, no, no. Empunga, me da, totalmente empunga, man. ¿Viste? En la del dragón. Yo sabía que iba a ir a flashear para allá y le tiro la E. ¡Pum! Pentakill. Yo dije, no me la van a robar, Stani. Sí, Mike, what's up? Es que yo estuve en ese momento, amigo. Mike, what's up? ¿No te cargan? ¿En serio? Qué raro. Ahí está. Ahora sí carga. Ya, 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 ya. Se hizo la luz. Let's go. Bueno, como te decía, la Nidale está en Punga. Terminó sacándose cohete y cinturón, lo cual no es muy normal. Lo normal con Nidale es sacar, apuntar al CDR, apuntar al daño zarpado de las lanzas. Con la otra mierda, el cosechador verde. No me sale el nombre, el cosechador nocturno. Pero el problema es que esta Nidale está en Punga. Entonces el chabón prefiere la movilidad, la posibilidad de reubicarse, la penetración al principio. Después Varen es necesariamente grande. Tiene varias opciones ahí para sacar ítem. Más ensoñas. Que se acaba de quemar, pero perfecto, amigo. La Nida, o sea, literal, me cuesta hablar porque estoy viendo los jugadores fantásticos, chabones. Es embobante. No, y aparte de otra de las cosas, minuto 20 y también lo impresionante es que no se rinden. O sea, tienen una esperanza de que en late game puedan repuntar, ¿sabes? Y pasa que los chinos fightean muy peola. Y hay veces que los chabones pueden dar vuelta a situaciones imposibles, amigo. Sí, no, porque son demasiadas kills de diferencia, amigo. Mira, mira. Uy. TP. El chabón no se ve. No, eso... Sí, no, eso no se ve acá. Eso no se ve acá, eh. Mira la Fiona. 4-4-1. Complicada la Nida. ¿Manemoto? Nos agarraron de los dos lados. Mira, amigo, mira. Se muere la Nida. No, 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 no. ¿No se muere? No se muere. No, la dudaron, la dudaron. Es que... No, esa de Wukong viene hace rato, eh. Esa de Wukong viene hace rato con el... Hola, Haku. Che. La Syndra 0-8 y aún así... No, sí. Se fue a regalar. La Nami igual. 0-6. No, sí. Ahí está la triple. Vamos. Nos salta cohetes. Que le esté yo, pim, pam, le esquiva. Adiós, es real. No, amigo, Josué. Te corrijo. Nadie que esté en Challenger es regular mecánicamente. Nadie. Si vos estás en Challenger es porque sos god mecánicamente. Y sos, por lo menos con un bicho, y sos god del jueguito en tu rol. No, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.